Luego de las gestiones que realizó el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua otorga a la Conagua Tabasco la operación de la compuerta del Macayo, donde se invierten actualmente más de 6 millones de pesos en mantenimiento de toda la infraestructura y de 7 compuertas. El director local de la Conagua Tabasco, Felipe Irineo Pérez, informó que la autorización para la operación de la compuerta la otorgó el Gobierno Federal el pasado mes de septiembre de este año, pues esta infraestructura se ubica en los límites de Tabasco y Chiapas. Y a raíz de esa situación, Conagua, a petición del Gobierno del Estado, accedió que la operación y mantenimiento de esa planta esté bajo la responsabilidad de Conagua y Tabasco. Y ahorita precisamente estamos invirtiendo también ahí en el mantenimiento porque es necesario tenerla al día para que pueda operar. Ahí estamos trabajando ahorita también en la compuerta del Macayo. Y ahorita lo que estamos es dándole mantenimiento, mantenimiento. Tenemos una inversión aproximadamente de 6 millones de pesos que debemos concluir ahora en diciembre. Venimos dando el mantenimiento a las 7 compuertas y todo lo que es de la infraestructura de la de la compuerta del Macayo. Comentó que la compuerta del Macayo que se puso en funcionamiento en el año 2013 no había recibido mantenimiento, por lo que estaba completamente absolvada y no estaba en condiciones para su funcionamiento. Hace muchos años se hizo la compuerta del Macayo, precisamente que está en Chiapas, en los límites de Tabasco y Chiapas, vamos a decir. Ahí precisamente esa obra es con el fin de evitar inundaciones para Villahermosa, al mínimo, vamos a decir. Controlar el agua que viene a Villahermosa a través del río Carrizal. El año pasado, por la situación que se estaba presentando, conjuntamente gobiernos del Estado y con agua fuimos a operar esa compuerta que desde que se inauguró, que fue en el 2013, no se había operado porque estaba en Chiapas, vamos a decir. Y entonces hicimos precisamente la operación para evitar inundaciones aquí en la zona de Villahermosa, principalmente en la zona de la isla, la isla Tabasco 2000, Asunción Castellano, Tierra Colorada, parte de Saloya, etcétera. Señaló que la compuerta del Macayo contribuye a evitar inundaciones y en temporada de seca apoya para que las plantas potabilizadoras no sufran de desabasto de agua. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.